¿Qué tal están? Bienvenidos a Canal 9 de Soria. Gracias por acompañarnos en este programa verano en Canal 9 en el que nosotros vamos a trasladarnos en esta noche hasta la villa de Ágreda, puesto que han celebrado durante estos días fiestas de la juventud, pero también eventos de gran calado como es también el recordar a una de nuestras figuras olímpicas, a ese oro de Fermín Cacho que logró en Barcelona 92. Pues han pasado ya unos cuantos añitos, pero su carrera continúa llevando ese espíritu olímpico y por ello pues fueron muchos los que quisieron participar y estuvieron allí nuestras compañeras para hacerse llegar hoy hasta sus casas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este sábado se celebra en Ágreda la carrera popular Fermín Cacho y tenemos aquí al atleta que lleva el nombre de esta carrera. Imagino, Fermín, que todo un honor correr aquí en Ágreda hoy. Sí, hombre, la verdad que sí. Y sobre todo lo hemos visto, la cantidad de gente joven, gente menuda, nenes que participan. Y bueno, es una carrera de un homenaje, una fiesta y la verdad que muy contento de que participe todo el mundo. Creo que este año es la edición número 30. ¿Has participado todos los años? No, todos los años no, porque cuando estabas en activo, pues casi siempre en estas fechas estabas compitiendo, ¿no? Entonces no, pero una vez que ya se dejé de alta competición, pues todos los años que he podido prácticamente todo esto por aquí ya. Hace poco, bueno, han sido los Juegos Olímpicos, ha participado Marta Pérez. ¿Qué tal has visto estos Juegos? Hombre, los he visto muy bien. Yo creo que es lo que digo, ¿no? El nivel del deporte español es muy grande, es impresionante. Y luego hay una cosa que está muy clara, que las medallas no son fáciles de conseguir. Todo el mundo quiere medallas, todo el mundo quiere ganar, lo mismo que tú. Y yo los he visto bien, a nivel competitivo de todo. Y con respecto a Marta yo creo que se tiene que sentir orgullosa del campeonato que ha hecho, de los Juegos. No ha pasado la final, pero ha corrido como una jabata, ha corrido mejorando su marca en tres segundos. Ha hecho récord de España. Es que tiene que estar contenta, muy contenta, y el marcón que ha hecho. Es una pena de que, de eso, ¿no? Que con esa grandísima marca no esté en la final. Pero bueno, las cosas son así, el destino es ese, ¿no? De, no estás en la final, pero te has hecho un marcón. Entonces, no hay que darle más vueltas. Ya está en otro Juegos Olímpicos más, ha sido finalista, ha hecho un marcón. Y bueno, lo que hay que hacer es disfrutar, pensar que la temporada no ha terminado, que todavía siguen las carreras. Y que, ¿por qué no regalarnos una mejor marca de aquí a finales de verano? Ahora, Fermín, no sé cómo va a continuar el día para ti. O sea, para ti. Te quedas aquí disfrutando. Yo ya me llevo aquí, yo llevo aquí en el pueblo desde el jueves. Y nada, son las fiestas también de verano, ¿no? De la gente de, por eso se llaman fiestas de la juventud. Y estaremos con la gente aquí todo el fin de semana. Muchísimas gracias, Fermín, por atendernos en el día de hoy. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Nos acompaña ahora el concejal de deportes, Alejandro Cacho. Bueno, una cita súper importante con el deporte hoy en Ágreda. Pues sí, ya es la trigésima edición, desde 1992 que ganó Fermín, con el paréntesis de un año en el COVID. Pero bueno, la verdad que es un acto ya muy instaurado aquí en agosto, en plenas fiestas de la juventud. Y la verdad, pues que como todos los años la gente ha respondido y un gran ambiente. ¿Cuántas personas han participado hoy? Pues han participado 450 personas. Así que la verdad que contentos. Y eso que mucha gente me ha dicho que con este calor, pues sobre todo para los niños pequeños, pues que les ha echado un poco para atrás y se han preferido no participar. Pero bueno, la verdad que contentos. ¿El recorrido cuál ha sido? Pues el recorrido sale del primer paseo del Parque de la Desa. Sube toda la Desa hasta un poco antes del campo de fútbol y baja por lo que llamamos la carretera de campo de fútbol a bajar aquí al pueblo. A entrar por la plaza del Puente Caña a la meta aquí en la Plaza Mayor. Son unos dos kilómetros y medio. ¿Más o menos siempre suele ser el mismo recorrido? ¿Vais variando cada año? Sí, no, no. El recorrido siempre ha sido el mismo. Encima, en estas fechas aprovechamos el Parque de la Desa, que es la zona de más sombra, más fresquita, para compensar un poco este calor. ¿Y ahora ya solo queda la entrega de trofeos? Pues ahora hemos estado revisando las clasificaciones y sí, ahora vamos a proceder a la entrega de trofeos y ya a despedir otra edición más. ¿Podrías adelantar quiénes han sido los ganadores de este año? Pues en categoría absoluta ha ganado Sergio Piña, que la verdad que ha hecho un marcón. Y en categoría femenina ha ganado Cristina Mayor, que ya no sé ni cuántos años lleva ganando. En categoría juvenil el primer clasificado ha sido Miguel Pérez y en chicas Triana Hernández. Y en categoría infantil el campeón ha sido Adrián Soriano y en chicas Silvia Meñaca. Pues muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos en el día de hoy. A vosotros, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. ¡A vosotros, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es la primera vez que corríais? ¿Lo hacéis otros años? Yo llevo corriendo desde muy pequeña. Desde que era un bebé. Yo la llevo corriendo casi todos los años. ¿Y ahora disfrutar también de las fiestas de la juventud? Sí, sí. Sí, a tope. Pues muchísimas gracias por atendernos, chicas, y enhorabuena a todas. Ahora, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, la verdad que para mí es muy especial correr aquí porque, bueno, pues he corrido muchas veces esta carrera desde bien pequeñito y es la primera vez que la gano. Nunca antes la había ganado, muchas veces he quedado segundo. Cuando era más pequeño tampoco había ni dentro de mi categoría ni dentro de mi categoría conseguido ganar y, bueno, para mí es un hito y estoy muy contento, muy contento. Además, en un tiempo bastante rápido, ¿verdad? Además, en un tiempo bastante rápido, ¿verdad? Sí, bueno, todo lo que se ha podido. La verdad que incluso me hubiese gustado correr un poquillo más, pero hacía mucho calor, la garganta desde la salida ya la tenía seca, seca, seca y, bueno, tampoco me la han puesto fácil, ¿eh? Así que ha habido que correr. Y un honor por correrlo en tu pueblo, además con Fermín Cacho entregando el trofeo, ¿no? Es especial, claro. Hombre, a la gente que le digo que voy a correr la carrera de mi pueblo, le digo, sí, ¿no? Es la de Fermín Cacho. Un montón de gente, claro, me dice, ostras, ¿qué es de tu pueblo? Y digo, hombre, es una suerte, es una suerte tenerle aquí. Además, este año ha corrido que la mayoría de veces que yo he corrido él no corría y eso ha sido todavía más especial para mí. Muchísimas gracias y sobre todo, enhorabuena. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras. ¡Gracias! Y seguimos en Agreda, puesto que también, como decíamos, se han celebrado las fiestas de la juventud y el domingo remataban con su tradicional comida del pollo, de ese pollo roque al que homenajean durante todos estos días. Así que, con esa comida nos quedamos a continuación. Uno de los actos importantes dentro de las fiestas de la juventud de Agreda es la tradicional comida del pollo. Y aquí se está preparando la paella y estamos con Miguel Ángel, del Bosque de Carimar. Bueno, una paella gigante. ¿Para cuántas personas? A ver, hemos preparado la paella para 340 personas. La verdad es que todos los años es igual y la gente es muy agradecida porque después de estar todos los días de fiesta y les des la comida hecha para que puedan disfrutar y seguir luego de fiesta, pues claro, es un placer hacérsela. ¿Y qué ingredientes lleva? Exclusivamente verduras de pimiento y cebolla y pollo y arroz. Imagino que muchos kilos de todo, ¿verdad? Sí, muchos kilos de todo para que por lo menos no se quede nadie sin su plato de arroz y puedan disfrutar todos de él. ¿Y cómo va la paella? Imagino que ya quedará poco. Ya queda poco. En cuestión de 10 minutos o un cuarto de hora ya empezarán a comer. Adelantamos primero una para que vaya más rápida y luego la otra seguida. Pues muchísimas gracias Miguel Ángel y la verdad que huele genial, así que seguro que está súper buena. Vale, muchas gracias a vosotros. 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 Pues sí, la verdad. Los 50 años en Agreda es un honor celebrarlos, celebrar con los que hemos ido al colegio, al instituto, en la juventud, entonces ahora los 50 años es muy importante. Y ahora os juntáis todos a comer, ¿verdad? Sí, bueno, ya casi estamos acabando las fiestas. El último tirón, el último tirón es comer, luego bajamos con la charanga hasta la plaza y ya acabamos todos los cartuchos que tenemos. ¿Y cuántos quintos del 74 sois, más o menos? Pues somos de aquí venimos con las parejas también, pues somos de aquí venimos con las parejas también, pero seremos unos 80 o así en Agreda. Y bueno, ¿qué tal han ido las fiestas? Pues bien, bien, bien. No son los mismos los 18 que los 50, pero bien. Entregar o nos entregamos, nos entregamos. Disfrutando al máximo, ¿verdad? Eso es, eso es. Pues muchísimas gracias y que aproveche la comida de hoy. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Ahora estoy con Víctor, el presidente de la AJA, a punto de comenzar esta comida del pollo, ¿verdad? Sí, así es. Ya está la paella preparada, ya están haciendo cola para coger su plato. ¿Y cuántas personas os vais a juntar en el día de hoy? Admitimos hasta 300 personas, lo que nos da ya de mesas y sillas. Ya no podemos coger a nadie más. Y además vemos que también hay familias que han puesto sus propias mesas, ¿no? Sí, sí. Como veis también están los quintos de los 50, que se ponen también con un catering. Y luego familias, peñas, amigos, joven que ya empiezan a coger la tradición de venir a comer el pollo heladesa. Hay un montón de gente. Está completa hasta abajo. ¿Y cómo va a continuar el día de hoy? Nada, ahora en cuanto acabemos de comer, dejaremos reposar un poco, haremos un bingo. También tenemos un sorteo, una televisión para los socios. Y luego ya tenemos una pequeña charanga que baja hacia la plaza. Porque este año, con la calor y el peligro, no vamos a poder quemarlo otro año más. Lo tendremos que indutar. Lleva ya tres años, ya criaba hasta otro, ya. Porque bueno, ya último día, último pistoletazo, ¿no? Para disfrutar. ¿Qué tal han ido estas fiestas? Muy bien, yo creo que muy bien. Pero eso lo tienen que valorar más los que las han disfrutado. Y al final estoy organizando. Gracias a todos los chicos de la Junta, pues bueno, han sido muy duras. Pero gracias al equipo que tengo, pues hemos podido sacar los apurillos y las cosas de adelante. Porque nos contabas el otro día que se va renovando esa Junta, ¿no? Año a año. Sí, sí. Estamos dos años en la Junta, un año para aprender y el año siguiente ya es como para ejercer. Al final del canal nos tocan unos cargos según los votos y ya hasta el año que viene yo ya me voy. Ya te jubilas. Sí, me jubilo. Ojalá me jubilaras. Pero soy un joven, soy un joven. Pues muchísimas gracias, Victoria. Disfrutad de la comida de hoy. Nada, muchas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Y ahora estoy con estos jóvenes que van a disfrutar de la comida. ¿Cómo os llamáis? Malena. Victoria. Adrián. Y Laura. Y ya imagino que con hambre, ¿no? Aquí en la cola. Mucho, mucho hambre. Mucho hambre. Demasiado. Ya es hora de comer. Es que la noche se desgasta mucho. Imagino que estos días habéis salido a tope, ¿no? A tope, a tope. Alocadísimos. Hasta la madrugada hemos estado. ¿Y todavía os quedan fuerzas para hoy? Sí, sí, sí. Hoy afrontamos el día con muchas ganas. Que es la charanga gorda. Hoy es el día gorda. Hay que vivirlo. Porque algún momento especial que hayáis vivido estas fiestas y se pueda contar a cámara. Sí, nos echamos una foto en un punto violeta de Irene Montero. Sí. Y no sé. Nos dejamos mucho con todo. Muy bien. La verdad es que ha estado muy bien y nos lo hemos pasado muy bien con la compañía y todo ha estado muy bien. Yo imagino que os juntáis todos los amigos. Estáis vosotros aquí para recoger la comida y la llevaréis a la mesa. ¿Dónde habéis cogido sitio? A esa parte. No, tenemos ahí hacia la sombra, que si no al sol no se puede. Que se nos han colado. Pues muchísimas gracias, chicos. Y nada, ir tirando porque se os cuelan. Bueno, muchas gracias. Adiós. 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 Víctor, Leo, Alejandra. Y habéis venido con vuestros padres, porque sois de una peña, tengo entendido. ¿Cómo se llama? El Sandrío. ¿Y qué tenéis preparado para comer? Una paella. ¿Y qué tal han ido las fiestas? Bien. ¿Qué es lo que más os ha gustado de estas fiestas? Las ferias. Las ferias y el tiro. Y hoy, además de comer, imagino que jugaréis y también vais a bailar con la charanga. Sí. Supongo. Según cómo sea el día, ¿no? Sí. ¿Cómo estáis de animados? Bien. Muy bien. Mucho. Pues muchísimas gracias chicos y que aproveche la comida de hoy. Gracias. Que aproveche. Buena leche. Y ahora estamos con Conchita, que ha venido toda la familia aquí a disfrutar a la dehesa de esta comida. Toda, toda no. Algunos. Unos poquitos. ¿Cuántos os juntáis hoy? Hoy nos juntamos once, ¿no? Sí. Once, sí. Y vemos ya la comida... El pollo a la cerveza, riquísimo. La ha hecho mi hija, Marta. La verdad que tiene muy buena pinta y también huele muy bien. Huele muy bien, sí. Porque no sé si tenéis algún aperitivo más por ahí. Uy. Tortilla rellena de jamón de llor y queso. Chorizo de león. Una cuña de queso. Una cuña de queso, de todo, de todo. Vamos, variado. Vamos picando por ahí por el resto de la familia, ¿sabes? Guacamole, en fin, todo esto. De todo, sí. De todo un poco. Porque os vais moviendo, ¿no? Entre las mesas. Porque es un día de reunión. De reuniones, exactamente. Aquí nos vemos la familia, que no nos vemos de vez en cuando. Y a disfrutar del último día de fiestas, ¿no? El último día, sí. Pues muchísimas gracias y que aprovechen. Gracias a vosotras. Y estamos aquí con los representantes. Los representantes de los ganadores del bingo. Vamos, muchísima suerte han tenido hoy, ¿verdad? Sí. ¿Quién ha ganado? ¿Era amiga, me decíais antes? Sí, un amigo. ¿Porque habéis jugado entre todos o cómo ha sido? Entre todos, para arreglar la peña. O sea, ¿el dinero va a ir para la peña? Sí. Y el premio era bastante grande, 1.800, pero ha habido dos ganadores. Ya, pero... Pero vamos. Pero no se ha tocado. La verdad que sí, muchísima suerte habéis tenido, ¿eh, chicos? Y a nuestro amigo que Isi y Noelia. Le ha tocado a dos de nuestra peña. Le ha tocado la línea y el bingo. Vamos, mejor imposible. Ya. Pues muchísima enhorabuena, chicos. Ahora a disfrutarlo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Y volvemos de nuevo en Canal 9 de Soria con más temas que ofrecerles en esta noche. Y a continuación nuestra compañera Alba Jiménez ha estado con dos sorianos que se encuentran a camino entre Soria y Canadá en un proyecto muy importante que tiene que ver relacionado con la tecnología aplicada a la salud. Su empresa es Connect Health y bueno pues tanto Fernando Latorre como Nuria Sala han querido estar con nuestra compañera Alba para contar los detalles y los importantes proyectos que están desarrollando. Yo creo que algo muy interesante y también para sentirse orgulloso de aquellos sorianos que bueno pues buscan también emprender fuera de nuestra provincia. Vamos a escucharles. Nos encontramos en la Plaza Mayor con Fernando Latorre y Nuria Sala, dos sorianos que están trabajando en un interesante proyecto del área de la salud y además son fundadores de Connect Health. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Alba? Encantada. Hola, encantado estar con vosotros. Bueno, si os parece comenzamos por el principio. ¿Cómo surgió Connect Health? Bueno, yo soy enfermera y todo surgió porque digamos que descubrimos un hueco que no estaba cubierto, una necesidad que no estaba cubierta dentro del área de la donación de sangre. No había ningún tipo de interoperabilidad, de comunicación digamos de los datos de los donantes de sangre de una región a otra. Y eso fue un poco el punto de partida que nos hizo plantearnos que no podía ser así. Y nos dimos cuenta de que además con los donantes de sangre exactamente igual pasaba con cualquier otro tipo de dato de salud. Tú cuando te vas a otro país es un mundo tener que llevarte tus datos sanitarios en papel y es un atraso absoluto. O cuando viene un turista alemán, por poner un ejemplo a Mallorca, viene con sus datos en alemán. Entonces, bueno, como se entiende dentro del país, incluso aunque sepas inglés, pero si no sabes alemán, pues era un poco como empezó todo esto. Y luego, despacito, hemos ido haciendo cada vez más investigación, hemos ido protegiendo cada investigación que hacíamos mediante patentes y creamos, además de Conexel, que fue el inicio, la Fundación UNIC, de la que yo soy presidenta. Es una fundación sin ánimo de lucro y que tiene la misma misión que Conexel, que al fin y al cabo es mejorar la salud de las personas a través de la investigación y de la tecnología y por lo que estamos luchando y trabajando. ¿Y desde qué año lleváis trabajando? Pues bueno, la empresa fue creada en 2016 en la aceleradora del ICE, del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León, en la que fuimos ganadores del premio de esa edición. Y después, bueno, posteriormente hemos ido, pues como decía Nuria, haciendo investigación, protegiendo lo que íbamos haciendo y avanzando en función de, según iban avanzando también los diferentes estándares internacionales para alinearnos, para ir alineados con los estándares que iban surgiendo y aplicando cada vez mejoras. Pues la tecnología blockchain, documentos de identidades centralizados, que es para empoderar a los pacientes, bueno, pues hemos ido integrando todo eso y ahora estamos trabajando en concreto en un proyecto que es el Espacio Datos Compartido, que la Unión Europea está apoyando este tipo de proyectos para poder tener datos, datos para investigación, que diferentes entidades públicas y privadas se pongan de acuerdo, compartan datos y que eso repercuta en una mejor calidad de atención y en la investigación. Después profundizaremos más en este proyecto, pero me gustaría conocer cómo fueron los inicios, porque imagino que serían complicados. Sí, totalmente. Era muy complicado, porque tanto Fernando como yo trabajábamos en otra cosa y empezábamos a crear la empresa, entonces echas todas las horas del mundo. Es muy difícil, porque nadie te enseña a emprender en este país y tienes que aprenderlo, bueno, pues a veces a base de darte cabezazos, ¿no? Pedíamos, por ejemplo, subvenciones de I más D, porque nuestro trabajo, sobre todo, tiene muchísimo de investigación, por supuesto de desarrollo también, pero de investigación, y te das cuenta de lo complejas que son las convocatorias, de lo difíciles y lo lentos que son todos los procesos, las auditorías, las evaluaciones, es muy, muy, muy difícil. Pero, bueno, consiste en seguir al pie del cañón y darlo todo porque hay una meta y hay un fin, ¿no? Que es lo que decía, sí, si solo fuera un medio de vida para nosotros, pues probablemente nos hubiéramos rendido antes, ¿no? Pero como comentábamos antes, el fin y el objetivo de esto es hacer el mundo un poquito mejor y ayudar a mejorar la salud de las personas. Porque este tipo de proyectos de investigación suelen ser además costosos, ¿no? Sí, todo el proceso, desde investigación, horas dedicadas a explorar qué es lo que existe en el mercado, cómo mejorar lo que existe o cómo desarrollar cosas nuevas para solucionar los problemas que quieres, proteger intelectualmente todos estos desarrollos mediante patentes en diferentes países, gastos de desarrollo, etc. Al final, sí, son procesos que son costosos y que llevan varios meses, ¿no? Cada prototipo, cada prototipo que se crea lleva bastante tiempo, te sirve para evolucionar y para mejorar lo que va a ser después el producto final, pero, bueno, requiere de bastante tiempo de dedicación y de esfuerzo de horas de trabajo y económico, ambas cosas. Comenzasteis vosotros dos, no sé si ahora habéis ampliado el equipo. Sí, contamos con desarrolladores que nos ayudan en esto, son ingenieros informáticos, matemáticos, hay un poco de todo. Contamos también con un director de aquí, de la oficina de Soria, y, bueno, la verdad es que también echemos mano de freelance, ¿no? Porque en muchas ocasiones, como decía Fernando, los desarrollos son largos, son 12-18 meses y necesitas complementar, no complementar, complementar el equipo que tienes, ¿no? Entonces, sí, echamos mano de más gente. Antes, Fernando, hablabas de las patentes. Me gustaría conocer cómo es ese proceso, ¿no?, de patentar el proyecto. Pues, primero, consiste en saber muy bien qué es lo que existe, qué es lo que hay en el mercado, el estado actual de la técnica que se llama, porque tienes que explicar muy bien, para los examinadores de patentes, tienes que dejar muy claro qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que tú vas a hacer, que lo que haces es novedoso, que tiene aplicación industrial. Entonces, es un proceso complejo, ¿no?, primero de investigación, de creación del documento de la patente y de explicar muy bien cómo te diferencias para intentar tener pocos conflictos, porque luego, en el proceso de patente, pues los examinadores siempre suelen poner objeciones a pegas que encuentran, cosas que pueden ser parecidas a lo que tú estás proponiendo y tienes que resolver esas dudas, ¿no?, esas cuestiones para poder obtener las patentes, con lo cual, pues, es importante. La primera fase de explicar qué es lo que hay y marcar las diferencias es muy importante para, luego, varios años después, cuando finalmente estás ya en el proceso de concesión y de resolver dudas de los examinadores, que no haya dudas, ¿no?, de las diferencias que existen con otras cosas. Porque la patente, o sea, las patentes suelen tener una duración, en vuestro caso, ¿de cuántos años estamos hablando? Fernando te va a decir, porque inicialmente iniciamos, antes de empezar con la patente, solemos hacer un modelo de utilidad, precisamente para que nos dé la prioridad en cuanto a tiempo, ¿no?, y es muy importante hasta que vas construyendo realmente bien esa redacción de la patente, que, así explicado como lo dice Fernando, parece sencillo, pero no lo es. La verdad que no tiene pinta. ¿De cuántos años estaríamos hablando, Fernando? En el caso de patentes son 20 años, la protección intelectual son 20 años. Como decía Nuria, bueno, primero, normalmente, muchas veces hacemos un modelo de utilidad que es como una especie de patente más sencilla, pero que eso nos da pie después a mejorarlo y a convertirlo a patente. Y después, pues, iniciamos los trámites a nivel internacional. Por ejemplo, una de las patentes que estamos utilizando ahora en el espacio de datos compartido es el protocolo de identificación unificado para formación y salud. Tenemos la patente ya en Estados Unidos y estamos extendiéndola a Europa, que consiste en que la persona tiene un identificador unificado de salud al que se enlazan otros identificadores, ya sean documentos de identidad, pasaportes, carnes de conducir o identificadores de paciente en diferentes hospitales o grupos hospitalarios. Y, además, permite, todos utilizando los estándares internacionales de identidad digital, permite que el paciente o sus tutores legales definan cuál es el servicio en el que quieren que se les entreguen las notificaciones de los nuevos datos que se generan. De esta manera, el paciente decide cuál es ese servicio que quiere utilizar y se puede construir su índice de datos unificado. Y de esta manera se mejora la accesibilidad a los datos, porque siempre va a existir un índice actualizado en tiempo real de los datos del paciente y eso permite que personas con determinadas discapacidades o personas ancianas que no tengan dispositivos móviles o en casos de emergencia, ese índice de datos esté siempre disponible. Entonces, incorporando blockchain, en nuestro caso, para guardar los consentimientos que firma el paciente o sus tutores legales, se puede conocer cuál es ese servicio que ha decidido utilizar el paciente y cuáles son los permisos, las autorizaciones que ha dado a diferentes hospitales o tipos de profesionales, servicios de emergencia en un país o en otro, para que puedan acceder a los datos que están enlazados en ese índice. Si hablabas de blockchain, ¿nos podrías explicar en qué consiste este proceso? Sí, la blockchain, explicada de una forma muy sencilla, sería como los vagones que van en un tren. Entonces, los vagones van enlazados unos con otros. Si pones, por ejemplo, en los vagones 0, 1, 2 en un vagón y en el siguiente vagón 3, 4, 5, van ordenados esos bloques. Si tú modificas uno de esos bloques, lo cambias de orden o pones otro, se va a saber que se ha roto la cadena. Entonces, en la blockchain consiste en algo así. Es decir, los datos no se pueden modificar, esos bloques no se pueden alterar porque van enlazados unos con otros mediante unas firmas digitales y en caso de que se produzca una alteración, se va a saber que se ha dañado ese dato o se ha modificado ese dato y se puede recuperar desde los otros servidores que forman la red de blockchain. Porque la red de blockchain consiste en que hay un grupo de servidores, todos con la misma información y en caso de que en alguno se corrompa, la información en alguno de estos bloques se recupera desde el resto. De esta manera se asegura que la información no puede ser alterada. Se puede ir actualizando, por ejemplo, un documento, las diferentes versiones del documento, pero la firma digital de cada versión no se puede alterar. No existe posibilidad de alteración de la información. Entonces, quizá uno de los principales beneficios sería la seguridad. Claro, sí. Nosotros utilizamos la red de blockchain para eso, para almacenar los permisos, los consentimientos que da el usuario y también las firmas digitales, esas huellas digitales de los datos, tanto de documentos que se firmen por parte de los pacientes para autorizaciones o documentos que se generen en los servicios de salud con los datos de salud de los pacientes. Y, Nuria, ¿cuáles serían los otros beneficios de este proyecto? ¿De cuál de todos? ¿De el de Oloche? Hablábamos, o sea, como ha introducido la patente del espacio. Bueno, desde mi punto de vista, el espacio compartido de datos para mí es un antes y un después. Pues, consiste en acabar con esos espacios vacíos que había en la continuidad asistencial de un hospital a un centro de salud, o de un hospital de un servicio público a un servicio privado, o de una región a otra, o a una residencia de ancianos. Se producía un gap que se llama un espacio vacío en el que había una interrupción de comunicación y este proyecto lo que intenta es conseguir, mediante el trabajo de diferentes partners, de diferentes partes, crear ese espacio colaborativo de tal modo que haya esa continuidad asistencial que sea suave, que no se interrumpa de ningún modo, incluso en emergencias. Pues, que cuando una persona que acude con la ambulancia a atender a alguien que está tirado en la calle sepa qué es, aparte de lo que le pueda estar pasando en ese momento, qué cosas importantes tiene esa persona. Pues, si tiene, por ejemplo, alguna prótesis, alguna alergia, alguna enfermedad importante, etcétera, etcétera. Eso, así como primera parte. La segunda parte del proyecto, y que yo creo que es, desde mi punto de vista, fundamental, es la parte de investigación. Nosotros hacemos este proyecto en colaboración con el Cluster SIVI. El Cluster SIVI es uno de los más potentes de salud de España, está en Castilla y León, y forman parte de ese clúster, pues, desde SACIL, los servicios sociales de Castilla y León, asociaciones de enfermedades raras, asociaciones de discapacitados, residencias de ancianos, la Universidad de Salamanca, la de Valladolid, la de León, etcétera, etcétera, y muchas empresas tecnológicas. Y, además, con Acuro Technology, que es un socio que tenemos en Madrid muy experto en desarrollo de software y de ciberseguridad, y con el Hospital Niño Jesús, en concreto con el Departamento de Investigación Oncológica. Entonces, todas las partes estamos colaborando juntos para este proyecto, y en el caso de la investigación, lo que vamos a poder conseguir es crear un montón de datos, que la persona, a través de ese índice de datos que va a tener cada paciente, cada persona, va a poder anonimizarlos, a través de la Fundación UNIF, va a poder anonimizarlos para investigación. Y esto es importante, porque parece que la investigación no nos toca a todos, pero no es cierto. La investigación está ahí para mejorar la salud de las personas cuando estamos enfermas y cuando estamos sanas. Es decir, el hecho de que tú puedas anonimizar los datos va a hacer que podamos mejorar la medicina de precisión, la medicina personalizada, que podamos saber hacer proyecciones sobre cómo un tratamiento va a afectar a una determinada persona, por ejemplo, por cómo son sus datos genéticos, ¿no? Cómo a una persona el mismo tratamiento le va a afectar de una forma diferente que a otra. ¿Cómo va a evolucionar el tratamiento innovado o súper pionero que todavía no se ha puesto en el mercado? Lo que va a hacer, digamos, es acelerar los ensayos clínicos muchísimo. Entonces, una de las pegas, por ejemplo, de los ensayos clínicos en pharma es que son muy largos. Esto va a acelerarlo infinitamente. Y luego tenemos que ser conscientes de que de todos los datos de salud que se generan a nivel mundial, en Europa solamente se disponen de ellos para investigación un 1%. Entonces, es realmente muy poco. Deja muy poca opción a los investigadores, ¿no? Entonces, con esto lo que tratamos de hacer es mostrar a la gente que es fácil y sencillo poder compartir estos datos de forma anonimizada. Es decir, nadie va a saber que los datos de Alba son esos datos. Simplemente van a volcarse ahí para que todo esto mejore. Y bueno, pues uno de los ejemplos que pongo es eso, que cuando vino el COVID, las autoridades sanitarias y gubernamentales de todos los países se dieron cuenta de que no había un espacio de datos compartido para poder compartir precisamente las investigaciones que se estaban haciendo, los avances en vacunas, los avances a la hora de saber qué efectos secundarios tenía, qué efectos daba COVID, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahora la Unión Europea está barriendo y está empujando fuerte para la creación de este tipo de espacios porque son muy necesarios no solamente en época de crisis o de pandemia, sino en el día a día, como os decía. Porque el proyecto no sé en qué fase se encuentra. Bueno, el proyecto hemos empezado en mes de junio. El proyecto ahora estamos avanzando en lo que es la construcción, la base tecnológica, poner en marcha los diferentes servicios para que después las entidades que formen parte del espacio de datos puedan empezar a utilizarlos, puedan conectarse al espacio de datos, puedan empezar a registrar los consentimientos de los pacientes y puedan verificarlos y después que también los pacientes puedan recibir las notificaciones, que se mantenga ese índice de datos y que también a través de los servicios que se están implementando, se están desarrollando, se puedan anonimizar, como decía Nuria, y se puedan compartir con espacios de datos de gemelos digitales. Para diferentes estudios de investigación, pues que la persona decida con quién se quiere compartir ese gemelo digital, que se pueda hacer de forma manual, es decir, que la persona pueda ir actualizando a lo largo del tiempo ese gemelo digital o bien que dé el consentimiento para que cada nuevo dato que se genere se pueda incorporar anonimizado ya en el gemelo digital y se pueda ir actualizando ese gemelo digital para investigación en tiempo real automáticamente. Porque antes, Nuria, hablabas de diferentes instituciones, no sé si el objetivo a futuro es que se vayan uniendo más. Claro, efectivamente, esto digamos es un proyecto de puesta en marcha, su finalización es en diciembre de 2025, son 18 meses, pero la idea es que cuantas más instituciones, cuantos más organismos públicos, privados, etcétera, etcétera, se unan, de más calidad va a ser el proyecto, obviamente, y de hecho, bueno, nuestra intención es también extrapolarlo más allá, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una empresa aquí en Soria y otra empresa en Canadá, y nuestra idea es intentar involucrar también actores de Canadá. Hace poquito participábamos en una convocatoria precisamente para esto, para poder crear este espacio de datos transoceánico entre Europa y Canadá, así que vamos a ver si lo conseguimos. Porque este es tan solo uno de los proyectos con los que habéis trabajado en la empresa, vamos a ir hablando de los diferentes proyectos, si os parece comenzamos con Blockchain, ¿en qué consiste? Bueno, Blockchain sería también una especie de espacio de datos, consiste en que la trazabilidad de todos los productos y de los ensayos clínicos, los productos derivados de donaciones de sangre, de plasma, etcétera, y los ensayos clínicos puedan ser trazados de forma sencilla. Básicamente es que cuando a alguien le implanten una bolsa de sangre o cualquier otro producto que se haya fabricado a partir de donaciones de sangre o de otros tipos, la persona en la historia clínica pueda consultar los datos de ese producto, que actualmente no se puede, sí que lo pueden hacer los hospitales, pero no lo puede hacer la persona directamente. Y si surge cualquier problema con alguno de los productos que se le han implantado, pues que esa persona pueda saberlo, pueda tener esa notificación. Es mejorar la accesibilidad de los datos, de nuevo, no solo datos de salud, sino datos de productos fabricados, y también facilitar la trazabilidad de los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos requieren de muchísimas auditorías y documentación, entonces la blockchain en este caso también permite ahorrar tiempo y dinero en los ensayos clínicos. Ese es el proyecto blockchain que es una parte adicional a lo que son los datos clínicos del paciente, pero bueno, desde el punto de vista de productos que se derivan de la sangre. Supongo que también trabajando tanto en este área iréis conociendo pues carencias, ¿no? Y de ahí van surgiendo diferentes proyectos. Sí, la verdad es que sí. Yo, bueno, cuando empezamos con el prototipo, digamos, de empresa, no llegas a imaginar hasta qué punto vas a crear soluciones o proyectos, hasta qué punto descubres necesidades que no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante. Cada uno de los proyectos que hemos hecho hasta ahora surgen de eso, de una necesidad y además en ámbitos absolutamente diferentes. Pero sí, no sé, el año hace un par de años ya, algo más, ganamos un desafío de la Fundación Pfizer con uno de los proyectos que era Hospital.a, por ejemplo, porque nos plantearon el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Tenían un problema en aquel momento y era cómo comunicar los profesionales sanitarios de la UCI con los familiares de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, de normal los horarios de la UCI son bastante restringidos, obviamente, y en muchas ocasiones los familiares se quedan con ganas de saber más, con ganas de tener más información, etc. Entonces, Hospital.a venía a ayudar en ese momento, ¿no? Lo que hace Hospital.a es facilitar información en tiempo real de los familiares que están en la UCI con lenguaje normal, es decir, traducimos lo que los médicos o las enfermeras escriben a lenguaje habitual, sí, coloquial de las personas, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, también de que puedan recibir mensajes por parte de los sanitarios a lo largo de las 24 horas, pues, por ejemplo, que puedan preguntar cómo ha ido la prueba de mi familiar y que le digan, pues bien, está descansando, por ejemplo, o simplemente que reciba mensajes del tipo, pues ha dormido bien o ha comido bien, o yo qué sé, cualquiera de estas cosas muchas veces implica una tranquilidad y una serenidad para la familia enorme, porque hay muchas veces que lo que te importa es eso, saber si ha descansado bien, algo tan sencillo como eso, ¿no? Además, bueno, también se ofrece vídeos de cómo ayudar a tu paciente cuando esté en casa, ¿no? A la hora de rehabilitarlo, a la hora, por ejemplo, de la introducción de comidas o de ejercicios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es un poco hospital.ab. Facilita también videollamada entre sanitarios y familiares, no al revés, ¿vale? O sea, quien inicia la videollamada siempre es un sanitario y, bueno, básicamente es eso, ¿no? Humanizar un poco, humanizar, sí, normalizar un poco lo que es un servicio de UCI y la relación familiar profesional. Porque la verdad que la tecnología tiene un montón de aplicaciones y en el ámbito sanitario estamos viendo con vosotros que son de gran ayuda, ¿verdad? Sí, la verdad es que en otros sectores ha avanzado más a lo mejor que en el sector de salud, que siempre se tarda más, porque los cambios en salud normalmente se planifican para 10 años. Entonces, pues lo que se está consiguiendo ahora son cosas que se planificaron hace 10 años, ¿no? Y, bueno, sí, siempre cuesta, ¿no? Cuesta el avanzar en tecnología, pero ahora mismo sí que hay, se está haciendo, y se ha hecho un esfuerzo a raíz de COVID, se ha hecho un esfuerzo por estandarizar datos. En Europa se va un poquito más despacio, en Estados Unidos lo han hecho mucho más rápido. Allí lo que hicieron fue, por ejemplo, multar a los fabricantes de software de los portales de los pacientes que no cumplieran con los estándares internacionales, pues se les iba a aplicar una multa. Y de esa manera, en dos años, pues todos los portales de los pacientes estuvieron adaptados a los estándares internacionales, ¿no? Entonces, aquí ha ido un poquito más lento la adopción, pero, bueno, se están haciendo esfuerzos también, y al final consiste en eso, que una vez que todo el mundo aplica los estándares internacionales, pues se pueden añadir de forma sencilla otras cosas, como es esto, el índice internacional de datos del paciente, y la blockchain, pues para ir registrando los consentimientos, los permisos y la certificación de los documentos que se generan. Pues vamos a seguir hablando de más proyectos. Creo que otro se llama Doctor Abril. Sí, Doctor Abril es la aplicación de inteligencia artificial a la salud, básicamente. Ahora está como muy en boga desde ChatGPT, pero nosotros creamos Doctor Abril antes de ChatGPT, y básicamente lo que viene a hacer es tener una ayuda y un apoyo y un soporte a las personas que van a operarse de cirugía mayor 24-7, ¿vale? Porque habitualmente cuando te van a intervenir quirúrgicamente, las personas están muy nerviosas, cuando van a hablar con el médico, muchas veces se olvidan de cosas, de dudas que tienen, preguntas, etcétera, etcétera, y cuando salen de la consulta o cuando llegan a su casa dicen, jolín, no he preguntado esto, ¿no? Bueno, pues Doctor Abril está ahí para eso, ¿no? Para resolver las dudas más tontas, voy a decir, más sencillas, de tipo, ¿qué documentación tengo que llevar? ¿Cuándo me darán el alta? ¿Quién me da la baja? ¿Qué tengo que llevar al hospital? ¿Puede estar mi familia conmigo? Y, por supuesto, además, y es la parte importante del proyecto Doctor Abril, incluye el protocolo ERAS. El protocolo ERAS es un protocolo para intervenciones de cirugía mayor que lo creó el doctor Ole Lungsby, es un doctor sueco que trabaja en el Instituto Karolinska, que es quien da los nobles de medicina cada año, y este señor vino a demostrar que todas las indicaciones que se nos han dado al respecto de estar en ayunas ocho horas antes, no se puede beber líquidos, bla, 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 antes de intervenciones quirúrgicas, pues era un poco, entre comillas, una leyenda urbana, ¿no? No había ningún tipo de evidencia científica al respecto. Entonces, él determinó una serie de medidas absolutamente disruptivas, tanto de antes como de después de la intervención quirúrgica, demostró su evidencia científica y demostró que con ellas, cuando el paciente se ceñía a esas recomendaciones, mejoraba de la morbimortalidad hasta en un 60-70%, y esto implica una reducción en la tasa de reingresos, una reducción de las complicaciones, una reducción de costes, obviamente, para las instituciones, y, por supuesto, una mejor calidad y salud de vida para las personas, ¿no? Entonces, doctora Abril, es eso, es un chatbot, ahora todo el mundo sabe lo que es, tú preguntas y te da respuesta, básicamente eso, basándonos en el protocolo ERAS y en los procesos que en cualquier hospital se tienen a la hora de intervenir a una persona. Y, Nuria, ¿cuáles serían esas principales recomendaciones del protocolo ERAS? Bueno, es que son muchas, no es una específica porque depende de la intervención quirúrgica que se vaya a llevar a cabo, quiero decir, cuando hablamos de cirugía mayor, normalmente estamos hablando de cirugía digestiva, de cirugía cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la intervención quirúrgica, las recomendaciones son unas u otras, pero sí que te puedo comentar que así, de forma general, pues, por ejemplo, ellos en el protocolo ERAS lo que dicen es que hay que intentar hidratar a la persona muchísimo antes de la intervención quirúrgica y muy cercano a la hora en la que va a ser intervenido. Y del mismo modo, ellos aplican un inicio, digamos, de la movilización mucho más rápida que en una cirugía normal, ¿no? Entonces, uno puede estar andando con el protocolo ERAS infinitamente antes que con una cirugía normal. Y está demostrado que, por raro que suene, y por este año que suene, porque dices, jolín, pues si tengo una cicatriz, ¿no? Si tengo una sutura enorme, ¿cómo me voy a levantar? Bueno, pues por raro que suene, eso mejora infinitamente el pronóstico del paciente. Quizá también esta aplicación se podría ver desde el otro lado, ¿no? También permite conocer las principales inquietudes de los pacientes, ¿eso también sería de gran utilidad para los sanitarios? Sí, en el caso de los chatbots, una de las cosas más interesantes luego es ver las estadísticas, es decir, qué cosas se preguntan más por parte de los pacientes, porque eso, pues claro, a la hora de mejorar las preguntas y respuestas o de incluir incluso cosas que no se hubieran tenido en cuenta al inicio, pues es muy útil. Todo lo que es las estadísticas de qué es lo que más se pregunta o qué es lo que más interés tiene la gente, viene a ser un poco en las webs, pues saber qué páginas se visitan más, ¿no? qué páginas tiene más interés en una web, pues sería algo parecido a esto. Continuamos hablando con más proyectos porque son bastantes. Vamos a hablar ahora de SoftChain. ¿En qué consiste? SoftChain es un proyecto que creamos hace como tres años ya, creo recordar. SoftChain estaba hecho para una convocatoria como buscando soluciones para emergencias y catástrofes. Entonces, SoftChain básicamente es un proyecto que viene a ayudar en estos casos a la hora, por ejemplo, de identificar a las personas que están implicadas o que están envueltas en un caso de emergencia o de catástrofe, ¿no? La localización hasta el hecho de que pueda enviar su identificador universal de salud y en ese identificador lo que va a ir implícito, pues desde las alergias al contacto de emergencia, las enfermedades más importantes, medicación que esté tomando, etcétera, etcétera. Entonces, los sanitarios o cuerpos de policía, emergencias, etcétera, etcétera, ya saben a lo que van, saben lo que se van a encontrar, ¿no? Entonces, esto es realmente importante. Del mismo modo, también ayuda en la, digamos, en la trazabilidad de los recursos que se van a utilizar en emergencias y catástrofes y es básicamente eso, ¿no? Ayuda mucho cuando se produce una catástrofe, los recursos, saber qué recursos están siendo destinados en esos casos es realmente de importancia y saber la trazabilidad para saber dónde van, cómo van, etcétera, etcétera, es muy importante. Creo, si no me equivoco, que ya hemos repasado todos los proyectos en los que habéis trabajado o nos dejamos alguno en el tintero. Bueno, simplemente el SOS Chain es ahora, es una parte más, por decirlo así, del espacio de datos compartido para continuidad asistencial, sociosanitaria, emergencias, que es este caso SOS Chain, e investigación, ¿no? Entonces, consiste en eso, en que una vez que hemos construido el índice de datos de salud de la persona y tenemos ese identificador unificado también de salud de la persona, en caso de una emergencia o de catástrofes, a partir de dispositivos de localización, que puede ser bien mediante smartwatch, bien mediante una baliza bluetooth, como las que se usan, por ejemplo, a la hora de localizar las llaves o las mochilas, pues asociando ese identificador de ese dispositivo con el identificador de salud universal de la persona, se puede ayudar mucho en situaciones de emergencias, ¿no? Si una persona mayor se desorienta y se pierde en el bosque, por ejemplo, pues sería mucho más sencillo a la hora de realizar batidas utilizar drones, por ejemplo, que vayan buscando ese identificador de la persona, entonces se pueden mejorar muchas cosas, incluido también, por ejemplo, en vehículos, los vehículos inteligentes, que puedan asociar qué pasajeros van en el vehículo y se pueda saber en caso de un accidente qué personas están en ese vehículo, qué datos de salud tienen, si tienen marcapasos, si tienen determinadas alergias o no, entonces es para dar una mejor respuesta, ¿no? Más rápida y mejor. Entonces, bueno, lo que es el proyecto SOS Chain está incluido, por decirlo así, dentro del espacio de datos que estamos haciendo ahora para continuidad asistencial, emergencias y investigación, para generar datos para investigación. Porque las utilidades de las que habéis hablado de todo este tipo de proyectos, la verdad que son bastante interesantes, pero no sé si es complicado abrirse mercado. Abrir mercado siempre es complejo en el área de salud, ¿no? Pero bueno, yo creo que consiste en rodearse de los partners adecuados. Como te decía, nosotros trabajamos con Acuro Technology y la verdad es que estamos ahora mismo abriéndonos paso en múltiples áreas y mercados que hasta ahora no habíamos contemplado y que son muy interesantes, tanto aquí como por otro lado en Canadá, ¿no? Y tenéis una cita importante el próximo 20 de agosto. Fernando, ¿qué va a pasar este día? Bueno, pues nos han invitado en el evento que organiza el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que se llama X-Tage International. Ellos lo que hacen es organizar una competición de startups de Estados Unidos para diferentes aspectos tecnológicos. Nos han invitado para que nosotros expliquemos cómo mejoramos la seguridad, cómo utilizamos los nuevos algoritmos resistentes a computación cuántica para firma digital y para criptación de datos y otros algoritmos también que estamos desarrollando nosotros para proteger la información y generar gemelos digitales. Entonces, bueno, pues nos han invitado para explicar esto, el proyecto en este evento y, bueno, pues para nosotros es una muy buena oportunidad de establecer, que nos conozcan otros partners en Estados Unidos y de poder también explicar, pues en el contexto de tecnología cuántica, qué es lo que nosotros hacemos. Porque además comentabais antes que estáis entre Canadá y Soria, cómo se lleva todo esto, imagino que complicado. Bueno, es complicado, sobre todo por la diferencia horaria. Tenemos una diferencia horaria de nueve horas de donde vivimos aquí, entonces las horas de trabajo se multiplican. Trabajamos en horario canadiense y en horario español, con lo cual son muchas más horas de lo que es normal o lo que es habitual. Pero bueno, la verdad es que contamos con un equipo estupendo y se puede llevar. Pues muchísimas gracias a los dos por acercarnos a vuestros proyectos y poder hablar de estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí el programa por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros les esperamos mañana a las nueve, en la nueve, en verano en canal nueve. Hasta entonces, muchas gracias.